Música Muy buenas, bienvenidos amigos, aquí está vuestro amigo Manus Un nuevo episodio de Pokémon Headgold Rando locazo a Youtube Con los nuevos compañeros Que me están gustando los nuevos Le he enterado un poquito como podéis ver De Mars y Junior han subido también Igual que Cameron Y si, si, voy teniendo un buen equipo La verdad, Mars estoy muy contento Con ella, la verdad Con muy buenos ataques La verdad, Junior también se ha hecho fuerte Pero le falta Yo creo que Junior le falta algo más, no sé No estoy muy seguro Tiene ataques buenos Pero resiste poco Yo he estado peleando con niveles bajos Y se nota Cameron me está sorprendiendo mucho Y ya los demás, pues Se luces, se luces Yo creo que ya queda poco para evolucionar De aquí hay tres que evolucionan Pero, a ver Porque es más, no tiene evolución Jessica ya está al máximo y es más también Así que bueno El objetivo de este capítulo es La medalla De Ciudad Malva Así que vamos a por el líder Pegaso Coño Coño Uuuhu Venga, vamos Empieza a pelear, eh Te ha colocado el vértigo a estas alturas La mejor forma de saber Porque es un pájaro Sí, pero tú no tienes ningún pájaro Sí Totoday Bueno, vamos a por el Aerochorro Toma Dios Mars se le ha cargado de una hostia No es cierto Jo que no Te he matado de un meco Es más Se está luciendo Venga Saca tu Pokémon Finio Vale Confía de ti Aerochorro Hasta luego Un húmbro Mantengo Saco a Camarón también un poquito Vamos a sacar a Camarón También tiene que Camarón pelee Patada Salto Pum Pum Patada Salto Vale También, también Pum Bien Creo que no voy a ir a A curar porque no está herido Ni nada Así que venga Vamos a por Pegaso Soy Pegaso Líder de la gimnasia Es la malva Dicen que una descarga eléctrica Puede dejar fuera de combate A los Pokémon voladores No permitiré que se vuelen así De ellos Yo te enseñaré Los discopaderes De los magníficos Pokémon pájaros Muy bien Este entrenador me parece Muy bueno Y le respeto Por lo que está haciendo Ahí empieza El Lidl Pegaso Y me va a sacar un Sluglo Vamos Mars Bien Es psíquico Podría hacerle al ataque Podría hacérselo Vamos a sacar Ataque Yo si que lo he hecho Ataque Bien Toma Mars Bien hecho Sube de nivel Y Goldak Podría sacar a Sparks En esta pelea Vamos Vamos Max Vamos a hacerle un Fogonazo Oh Detención Vale Pero bueno Fogonazo Toma Que fácil Y sube de nivel Y tener Puro hielo Que buena De acuerdo Cuidado Otro movimiento Si si Quiero quitarle Mazazo Porque le quita Osea Que hace daño No me interesa A lo mejor Lo voy a mantener Porque lo puedo combar Mazazo Fuera Y tengo Mi nueva medalla Te vencí Si Maliceo Nos quedó Pokémon De mi padre Pero debo reconocer Mi derroda Si Debo seguir Las normas La digo Pokémon Y entregarte esta medalla Céfiro Si Tengo la medalla Céfiro Primera medalla Esta medalla De todos los Pokémon De nivel 20 Incluso los que haya recibido Otra persona son mis Bien La máquina oculta Golpe roca Además te mereces Que te de la máquina técnica 51 Es Pero igual me has dado Respiro Hala de curar Si si Me parece Watch 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 ¿Puedo pasar de ellos? Bueno da igual Yo voy a pelear Me llamo Hola man Hemos descubierto algo más Es difícil contacto con el otro Pero quiero que cuides Es el huevo Mira donde está La tienda de Pokémon Diciendo Ve allí Él te lo dará La tienda de Pokémon Vale Pero primero Tendré que hacer Un hueco ¿No? Porque Creo que no me lo va a dar De primera Así que primero Vamos a curar los Pokémon Voy a dejar uno rápidamente No lo voy a quitar aquí Porque va a ser rápido Porque el Pokémon Los otros lo usaré Para entrenamientos ¿Vale? O sea huevo Para cuando esté entrenando Pues lo saco Y así saldrá A ver Deja el Pokémon Vamos a dejar rápidamente A Junior Vamos a dejarlo aquí Pero yo no he puesto En la caja de los muertos Porque todavía no ha muerto nadie Vale Eso que está en la tienda Ahí Dame ese huevo Ya tengo un huevo Vamos a ir Tranquilo Lo confiaré De ahí se supone Que saldrá Doggety Se supone ¿Oh? ¿Listo? Ese huevo Comprendo Primer paso es Primero pasó El señor Conclamó al profesor Él Y luego el profesor Él A vuestras manos Esto y lo cierto Está aquí Es un tema importante Debes cuidar De lo que otros son Puedo confiar en lo que haréis Entonces no me defraudáis Esto No sé qué tía era esa Pero bueno Venga, vale Vamos a dejar el huevo A ver Dejamos el huevo Que no quiero que le pase nada Me gusta el modo este Y cómo lo tiene Vale A ver Como estoy en el entrenamiento Vamos a poner a Junior Delante Vamos Junior Vamos a ir por aquí Hay dos rutas Si no me equivoco A ver A ver Era La pokegeal Mapa Aquí Hay dos zonas Vale Vale Vale, 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 vale A ver Vale Esta es la zona Para ir Ah, lo de Sudogudo Oh Golpe roca Que bien Ya tengo que ver A quién se lo voy a enseñar Pero bueno Vamos Las ruinas Alfa Ah Lo de los puzzles A ver No puedo No puedo Dios Es muy distinto Pero Me gusta lo que han hecho A ver No me deja entrar A ver si sale algún pokemon Aquí se supone que sale lo uno Pero Lo mismo ahora con la randomiza No sale algo bueno Un toxicroa Voy a poder recuperarlo En serio Venga Vamos a ver Golpe Bien Fuerza bruta Y se ha cargado De una hostia junior Joder No me esperaba esto Se lo ha cargado A ver si lo podemos atrapar Venga Vaya Vamos a usar la armadura ácida Uy Se me coo Pero ya estás perdiendo potencia Opción Vale Vamos pa' allá Vamos a traparo Tengo toxicroa De nuevo En el equipo Pero la anterior edición Creo que va a volver a ser ella Sí Porque se toma Y venga Va a volver a ser Judy Hopps Va a volver al equipo A ver Pero me jode mucho Lo de juniors Tío Ah Judy Hopps Ay Mira Ah Judy Hopps Vamos a volver Tenemos que volver al PC Pero primero vamos a ver Que desastre Bueno Bueno He visto que me ha sido un toxicroa Que bueno La otra ruta Ciudad Más Uy Vamos a ver Vamos a ver Dejamos a Junior Que poco ha durado amigo Ahora voy a preparar la caja A ver Eh Move el Pokémon Aquí Cambiar caja Nombre Aquí Eh Que putada Macho Muerto Pues ya está Ahora A ver Vamos a mover Hay que mover a Junior Que es el primer Caído Que rabia me da En serio Lo saca A Judy Hopps Que se lo merecía En su caso Colución Fuerza Bruta Puya Nociva Nivel 5 No está mal El nivel que tiene No lo considero malo La verdad Vale No he ido a curarme Cierto No lo he curado Porque así podía mantener Muerto Digamos así Para que fuera un poquito Más realista Y también tengo Crua Toxicroa Bueno A Judy Hopps A ver Vamos a echarle un ojo A Judy Hopps Tiene muy buenos ataques Hay que emitirlo Vamos a poner a Sparse Primero Porque Quiero usar sus habilidades A ver Pokémon de la ruta Es Un Executor Me parece bueno Sí, sí, sí Vamos a ver Modo de Áfila A ver Voy a absorber Poco a poco Me ha quitado Un S ¿No? ¿Hidropulso? Yo lo voy a amar Vale, vale, vale Vale, me parece perfecto Vale Vamos para allá Vamos para allá Que puede ser un buen Executor Que no hay equipo Vamos para allá Sí Tengo un Executor Hiembra Planta Seguico Primer Executor Así Que he tenido La verdad Me llama la atención Vamos a ver Que miro aquí Que le ponga el nombre Creo que ya tengo un nombre Adecuado Espete A ver Si me carga Aquí está el nombre Por aquí Nice Core Va a ser Nice Core Recordad que Iré usando A todos los Pokémon Que voy capturando A ver Nice Core Y ese va Al almacén Uy Ase me dio un toco Bueno Ese me dio De compañero Que ha dado A ver Pues ya puedo ir normal En principio Este me parece que quiere Se mía milagro Hostia Esto se lo voy a dar a Sparks Le va a venir de miedo A ver Dale A Sparks Un odio Bueno Aquí tenemos combate Salas Bueno En principio Tengo que machacarlo Por el tipo Vamos a hacer un puñequilo Un sucle Vamos a confiar Que chiquitijos No quiero Que ganas raras Terremoto Y Y Joya de la luz Ahí va Bien Perfecto A ver Esto no puedo ir Porque necesito Que le mete Corte Voy a poner A Camarón Delante Repelente Bueno ¿Qué hace esto ahí? Venga Pelea Un Pachi Que se lo carga Que se lo carga Jessicón Es la mejor opción Voy a dar a luz Copión Vale Quiere el teléfono Vale A ver Si puedo Oh Mira Tenemos que pelear Atrás Salto 4 Uh Uh Metang Vamos a sacar Rex Matillazo Hasta luego Vamos a poner Mars Delante Hostia Ya empezamos Con el bugueo Larvital Ay Este bug Estoy a tenerlo Para me salga Al ataque Bien Fundum Para Rex Agua Alodosa Hasta luego Bien Si evoluciona Crobat Crobat Mars No Mars Por el tipo Bicho Puede sufrir Normal Que Jessica No tiene Ataques Podría sacar Camarón Pero Camarón No está tocado Voy a mantener A Rex No me quiero Aries Aunque por Nivel Harijama Vamos a sacar Mars No me fío De que haga Camarón Estoy a nivel 15 Venga Venga Tío En serio Un golpe Cuerpo Vamos a sacar Bugs Jorazo Toma Nivel 13 Viento Prata A ver Viento Prata Es otro Ataque De tipo Bicho 60 Y precisión Tal 60 Precisión Tal Perfecto Viento Prata Que decía Fuerte Viento Con polvos Camas Puedes subir Todas las características Del ataque Mejor que Picadura Mira Vamos a Vale Vamos a Gordé Uy Espérate Espérate Que le puede pasar algo Y no quiero Vamos a poner Voy a confiar en Judy Aquí Vamos Judy Voy a nocir Venga Bien Había un Tipros Fripo Pero estoy contento Con mi Inquilaba También Osea Hay tipros Se aniquilaba Aquí En serio Ay que bueno Esta ruta Dios Me debe igual Cualquiera de los dos Me hubiera gustado Pero bueno Que remedio Vamos a curar Vale Tiempo Vale Vamos Bien A ver si puedo llegar A la cueva esa A ver Puedo mantener un poco más Judy Para que coja la experiencia Aquí ahora Estoy cogiendo de confianza Un Corfis Ah vale No me preocupa Porque me cura con los ataques de agua Y el 7 Y Sequichur Hostia Que no tengo ataques psíquicos No Es verdad No tenía Cuando lo capturé Ciertos Polvo o veneno Esta también tengo veneno X No me da cuenta No No aprende Pelea Mira Que niña de miltería Fuerza Bro Uy Judy Pero bueno Ha cogido nivel Ha hecho lo suficiente No quiero que le pase nada Vamos a sacar ahora Camarón Vamos a hacer una vez Hostia Tornado Lo quitamos del medio Ahí Que rabia me da Ahí Una Super Bowl Bien Qué prosión Tío Qué prosión Nada más y nada menos Esto tiene coge mucha experiencia Digo yo Reserva No No quiero que le pase nada Tornado en la reserva ¡Eh hey! Que he visto la Pokéball ahí ¿Esquema? Vamos a pelear Magne... Creo que Magneeton no le afecta Danza Kaos Creo que no Ah sí Pensaba que no Pero sí Bien 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 No por el tipo Que Por el tema de la levitación ¡Eh! Un cierto Pokémon Un Tus cojones Me vende por un mío Una cola del lombo Venga Vamos a ver Por aquí Hemos llegado Estamos un poquito Llegar Uy Idea Nidon Vale Tornado Conversión Tornado Conversión 2 Igual Te ha matado Tanta conversión Seesor 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 Era el bicho acero Me saca a Jessica Un Terremoto Bien Mucro Mucro Vamos a sacar No Spax no Que se lo carga Eh Judy no Por el tipo Spax tampoco Uy Vamos a sacar Rex Martillazo A lo Aún no le seña a nadie El golpe roca Hay por aquí Aquí tiene que haber Algo Hay pegado Del cabezazo Para que caiga un Pokémon A ver Queda poco Voy a intentar capturar Ya directamente El Pokémon De la cueva Que es la cueva Unión Y llegaremos Al lago Los Pops Venga A ver que me sale Venga Salme un Pokémon Coño Pokémon Y es un Relicad No tengo ni idea Pero bueno Vamos a hacer un tornado Coño Hasta salto Bien Lo tengo Vamos a usar Venga Pokémon Vamos para allá Pokémon va Un ramonino LOL Vale Vamos a poner Sparks Por el Y el otro Y ahora es un Un Farfetch Venga Vamos a por él Es que Tiene ataque Si tiene ataque Es que yo me imagino Uff Pues va a ser mío Venga vamos para allá Venga va a ser mío En serio Ahora Se ha matado Lo habéis visto Sorprendente Venga Un Purugi Venga vamos a intentar Atrapar a este Hace una Sol B Hace armadura ácida Más repetición Madura ácida Me ha hecho un remolino No me gusta eso Vamos a una poción No quiero hacer una Sol B Porque sé lo que va a pasar Si yo tengo una Poké O sea una Super Tengo que tener Mucho Mucho cuidado Vale Ahora yo creo que Debería poder Venga vamos 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 Tengo un Purugi Si Que bueno Normal Es hembra Vale Vamos a ver La lista Hmm Tengo que ver Muy bien Que Hombre Le pongo Quiero que lo tengo A ver Va a ser Misa No Yo tuve que Va con otra compañera Vamos a ponerle Misa A ver A ver Que opinar Cuando vea esto En el capítulo Pierdo Pero recupero Unos patos Buenos Pokémon La verdad Los iré testeando Y además Vámonos No quiero más pelea Joder Un Grail Me hubiera interesado Un montón Me salió un Grail En Es cuando estuve entrenando Al otro En la Torre Best Pro Mira Me salió el Grail Y me quedaría Vamos Contentísimo Es un Pokémon Hostia He empezado con el bugueo Venga Vamos Venga Vale Ya va bien Si Vamos muy bien Ahí estamos Mi dos Mi Pokémon Vale Pues nada Espero que os haya gustado Vaya episodio Hemos perdido a Junior Hemos resucitado a Judith Hobbs De los muertos De la edición Diamante Porque me ha dado la pena De retraerla Y He capturado un Executor Un Pluggiri No me quejo Tres buenos Pokémon Atrapados Que luego lo comprobaréis Así que nada Si os ha gustado el episodio Dale más like Compartidle además Y nos vemos Adiós M M M M M M M M Gracias por ver el video.